... Fue una reunión muy amable con el señor Gobernador, el señor Gerente Zonal del Banco de la Nación. El doctor Javier González Fraga nos puso al tanto de todos los lineamientos que el Banco de la Nación tiene en esta etapa respecto de los préstamos no solo al sector privado, sino al sector público. Los cuales a todas luces son interesantes. Entendemos que podemos hacer muchas cosas desde el Banco de la Nación en la provincia de Tucumán, financiar el turismo, financiar la obra pública, financiar la actividad productiva, la tradicional, la no tradicional, el comercio y seguir con los préstamos hipotecarios que somos la gran novedad y también en Tucumán y financiar también los desarrollos inmobiliarios porque además de financiar la demanda hay que financiar la oferta para no generar un desbalance por ese lado. Así que estoy muy contento de estar en una provincia tan pujante. He venido mucho a Tucumán pero la encuentro más linda que nunca. Así que para mí es un placer visitarlos y le agradezco mucho al Gobernador y a todo su equipo esta recepción que me da en la Casa de Gobierno. Yo creo que el sector productivo que tuvo una reunión esta mañana con ellos ha tomado debida nota y creo que es una oportunidad que se debe aprovechar a todos aquellos que estén pensando en inversiones a corto, mediano y largo plazo porque son condiciones realmente muy buenas.